Un momento por favor Gracias a mis cumpleaños A ver Ricky, prende la cámara Feliz cumpleaños Ay mi vida Ricky, te amo Ay a ver, y vos Messi Te mando un feliz cumpleaños Espero que la pases bien Y lo mejor para vos Ay Messi, sos un amor ¿Y cómo está mi amiga Dana? Yo no vengo a ser tu amiga, tampoco Un amor divista Un segundo, por favor, gracias Yo no vengo aquí a ser tu amiga, ni a decírtelo Así que A ver quién me quiere decir cuánto es 5 más 5 A ver vos Charlie Un momento, por favor Bueno, está bien, pero concéntrate que estamos en matemática Vos Tini, ¿cuánto es? Cómo 2 con 50 Lali, ¿cuánto es 5 más 5? ¡Hija de puta! ¿Qué me dijiste? Suéltate el pelo, suéltate el pelo Le voy a reventar la jeta Esta pelotuda de mierda ¿Qué estás viendo? Hola, ¿cómo están mis amigas? ¿Cómo están Tini, María? ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin las ropitas Pero eso no se cuenta ¿Cómo está Becky? ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito ¿Cómo está el abuelito? ¡No eres feo como mis verrugas! ¿Qué vas a decir pelotudo de mierda? Chicos, les voy a decir las notas La verdad que estoy súper decepcionado de ustedes Eh, Tini, un 5 te sacaste No, si me vas a reprochar tu nota, no Si no estudiaste, te la bancás Te duela, me chupa Lali, un 3 ¡Hija de puta! ¿Cómo? Ahora te lo bajo un 0 Y bueno, Pedrito El mejor de todos Te sacaste un 10 ¡Me chupa, güey! Amigas, adivinen quién va a salir hoy ¿Qué prefieren? ¿El pelo atado o el pelo suelto? Sí, ¿no? El pelo suelto mejor Bueno, también me compré Mirá, es que buce hermoso Sí, sí, está hermoso Che, Pedrito Vos que sabes de pantalones Estos dos pantalones ¿Cuál preferís? Me chupa huevo Me chupa... Tres huevos No, uno Me chupa tres huevos Yo también te amo, mi amor Ella dice que te ama Pero no te ama como yo Ay, pero Tini No sabía que sentías eso por mí ¿Me perdiste de vista? No, 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 María No, 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 para No, 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 quería Se pudrió todo Chicos, vamos a hablar un poquito De lo que queremos ser de grande Vos, Lali ¿Qué querés ser de grande? Bueno, ¿qué sos? Soy tu asesina ¿Y vos, Tini? ¿Qué querés ser de grande? Yo también Mirá, hasta me compré un vestido y todo O sea, está medio roto Pero me gusta Porque es re de princesa ¿Me gusta? Bueno, chicos Llegó el momento de dar las notas La verdad que estoy Súper decepcionada de todos A ver Tini Un tres Un tres te sacaste No, no, no Ay, ay, ay Las pelotas Si no estudiaste No estudiaste Bancatela ahora Eh, a ver Shakira Un cinco Se nota que no te importa Un choto La clase Pedrito Un diez Por Dios Qué tipo, boludo Pero yo ya cocino Todo el tiempo Lali ya sé manejar Un cuchillo Tranqui No importa Lali No puedo parar Hay lo que te quiero Sí, voy a hacer lo que quiero Porque yo cocino Porque yo cocino todo el tiempo Si corto cebolla Todo el tiempo Yo sé manejar Bueno, chicos Hoy vamos a aprender Acerca de las revoluciones francesas ¿A alguien le interesa ese tema? Me gusta Shakira Siempre aplicada A vos A ver, Tini Que decime ¿Qué pensás Acerca de las revoluciones francesas? ¿Qué importa? ¿Y mi alumno Estrella ¿Qué opina? Me chupa huevos ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.